Pues bienvenidos, enhorabuena y les deseo todo el éxito del mundo. Y que San Pedro Cholula está abierto para que me incluyen ustedes mis amigos empresarios a caminar de la mano para poder tener esa detonación, esa derrame económica que le hace falta a mi municipio. Ahorita les doy a cada de las chiles. Muchas gracias. Gracias por ver el video.